Gracias Paco, muy buenos días allá en Casita, son 6.21 de la mañana, lunes de cafecito para iniciar la semana con toda la actitud, mientras yo les voy platicando la información meteorológica del día. Tenemos el huracán Milton, que en las últimas actualizaciones ya es categoría 3. Mantendrá su desplazamiento sobre el Golfo de México hacia Estados Unidos, pero su amplia circulación originará lluvias intensas para Campeche y Yucatán, muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, chubascos para Tamaulipas, San Luis Potosí y Dalguit, Lascala. También tendremos fuertes rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros de altura, posible formación también de trombas marinas para las costas de Campeche y Yucatán, para que estemos atentos y pendientes a todas las recomendaciones en esa zona. También por otro lado tenemos, de este lado de la República Mexicana, tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, que también generará lluvias muy fuertes para Jalisco, Colima, lo que producirá lluvias también fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, fuertes para el Estado de México, la Ciudad de México, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura para las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. También para que estemos atentos a esta zona, vamos a seguir vigilando, por supuesto, esta zona de inestabilidad, con probabilidad para desarrollo ciclónico. Las temperaturas en la República Mexicana, Mexicali, siguen los 44 grados de temperatura máxima, 23 de mínima, cielo parcialmente nublado, igual que para Tijuana, con una máxima de 29, solecito para Ciudad Juárez, con una máxima de 31, y cielo parcialmente nublado, a muy nublado, para la parte del noreste de la República Mexicana, Monterrey con 28, Tampico con una máxima de 31. Hermosillo, completamente soleado para ustedes, con una máxima de 42, mínima de 25, Culiacán con 37 de máxima, cielo parcialmente nublado para Durango y Chihuahua, y solecito para Torreón, con una máxima de 30, mínima de 15, Guadalajara con una máxima de 26, mínima de 17, cielo parcialmente nublado para los tapatíos. Para la parte del Bajío de la República Mexicana, tenemos cielo parcialmente nublado, mayormente nublado, San Luis Potosí y Guanajuato, con una máxima de 24, 26 para Aguascalientes, y tenemos lluvias para Morelia, con una máxima de 22, mínima de 14, Acapulco con una máxima de 30, cielo parcialmente nublado. Para la Ciudad de México, una máxima de 20, amanecemos a 13 grados, y tenemos pronóstico de lluvias para que lo tomen en cuenta, igual que para el Estado de México, que llegará a los 18 de temperatura máxima. Lluvias para Cuernavaca y para Puebla, obviamente también para el puerto de Veracruz, y para Coatzacoalcos. Para la parte del sureste mexicano, obviamente también tenemos lluvias, debido a este huracán Milton. 29 para Mérida, 29 igual para Villahermosa, igual que para Tuxtla Gutiérrez, y Oaxaca con una máxima de 24. A ese pronóstico del estado del tiempo, vamos a una pausa, regresamos con más información. 7, 6 de la mañana, y vamos con el pronóstico del estado del tiempo de este día para la Ciudad de México. Tenemos pronóstico de lluvias para que lo tomen en cuenta, iniciando la semana, una máxima de 20, mínima de 13. Para martes y miércoles, se despejan un poco los cielos, y la temperatura máxima será de 22, y la mínima entre los 9 y los 12 grados. Vámonos ahora a Guadalajara. Para Guadalajara, iniciamos la semana con una temperatura máxima de 25, mínima de 17, cielo mayormente despejado, pero para martes, llegan las lluvias a Guadalajara, miércoles se vuelven a despejar los cielos, la temperatura máxima se va a mantener entre los 24 y 26 grados, y la mínima entre los 14 y los 16 grados para martes y miércoles. Vámonos ahora para Monterrey. En Monterrey, iniciamos la semana con una temperatura máxima de 28, mínima de 19, cielo mayormente despejado, y esta condición se va a mantener para martes y miércoles. La temperatura máxima se mantiene entre los 30 y los 31, y la mínima entre los 18 y los 19 grados. Ahí está el pronóstico del estado del tiempo.